Clarisa, este animal es un predador agresivo que todo el mundo teme, pero también puede ser muy elegante. Vas a tener que tener una relación muy íntima con esta amiguita. Te tocó la tarántula. Ay, no, por favor, no. Ay, no. Ay, no. Camina. Ven, tarántulita, muévete, por favor, ayúdame. Ay, y no camina. Y esta patita quedó. Ay, Dios mío, se está moviendo. Mira, mira para acá arriba. Se movió. Jamás en mi vida yo había tenido esto, de por Dios. Relax. Me tenía más miedo antes de empezar el Photoshop y creo que fue un éxito. Lo único que me motivó a mí a vencer el miedo es la corona. Hasta TVC si gano la corona o que sí la gano. Que se escuche el aplauso para Clarisa Dominicana, radicada en Nueva York. De inmediato vemos el resultado final de la foto. Por favor, muere de ganas. Vaya, ahí la tienen, señores y señores. Impresionante. ¡Ella es Clarisa! ¡Gracias!